Hoy en día, existen muchas iglesias en el mundo, pero la mayoría de ellas no guardan las fiestas de Dios. No hay otro lugar que no sea la Iglesia de Dios que celebre las fiestas. ¿Por qué solo la Iglesia de Dios guarda las fiestas? Y muchas iglesias del mundo, como la arena en la orilla del mar, no guardan las fiestas? ¿No es extraño? Todo está en la Biblia. Así que, ¿por qué no las guardan? La respuesta es muy sencilla. ¿Quién estableció a Sion? Sion es el lugar que Dios ha establecido y que ha sido designado por Dios. Debe de haber fiestas en Sion. Por lo tanto, si no están las fiestas, esto implica que Dios no habita allí. ¿Dónde ha dicho Dios que se deben entrar todos los que anhelan y quieren la salvación? Vayan a Sion. Confirmemos las palabras de esta profecía en Jeremías capítulo 4. Vayamos a Jeremías capítulo 4, versículo 5. La Biblia dice que no debemos dudar ni demorarnos en oír a Sion. En Sion debe haber salvación, vida eterna y el reino de los cielos. Y como Dios habita allí, el pueblo celestial debe entrar en Sion. Entonces, Sion no es un lugar que se forme solo, sino un lugar formado con las fiestas de Dios. Para las fiestas semanales está el día de reposo. Y para las fiestas anuales están la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura, ¿verdad? También está la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Dios mismo estableció y formó esta Sion. ¿No es por esto que existe la gracia del perdón de los pecados y la gracia de la salvación en Sion? Por lo tanto, las fiestas tienen un significado muy importante. Espero que todos ustedes nunca pierdan este significado y lleven muchas almas a los brazos de Dios. ¡Gracias!